Al caballo le dicen soso, si es que quiere traquear un poco La jicotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar Si te pica un mosquito, brinca un poquito y cuida con el perro que está majadero Canta mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coquí Al caballo le dicen soso, si es que quiere traquear un poco La jicotea no tiene cintura, la cucaracha no puede caminar Si te pica un mosquito, brinca un poquito y cuida con el perro que está majadero Canta mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo kikiri kiki, la culpa de todo la tiene el coquí Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Cantando en la charca que cosa más rara, mi gallo se siente feliz Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Si tú matas la gallina, guárdame una lista a mí Pero no coge el producto, guardaselo a Valentín Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Aida se quedó en nada el pollo que te ofrecí Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Mi gallo es marrueco pero tiene swing Dice mi gallo, queriquí, no tiene fin Dice mi gallo, queriquí, déjalo bailar, déjalo cantar que lo goza así Dice mi gallo, queriquí, buscame un gallito de los que vende quinín Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Dice mi gallo, queriquí, la culpa de todo la tiene conmigo Se está cambiando la gallina Dice mi gallo, el gallo canta tan feo como a Ogui le suena el cornetín Dice mi gallo, la culpa de todo, la culpa de todo, la culpa de todo, la culpa de todo Como no encuentran un modo me la echan a mí Dice mi gallo, como decía Shakespeare, to be or not to be Dice mi gallo, tu plato caconga es un gallo carabalí Dice mi gallo, llama mierda en la cocina, aquí ha llegado tu fin